Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video de la serie de plugins para tu servidor de Minecraft Esta vez estamos con este nuevo plugin llamado SWE o más bien Separate World Items Este plugin básicamente te permite tener diferentes inventarios en los distintos mundos de tu servidor En este tutorial les enseñaré a configurar el plugin en 4 diferentes mundos Creo un mundo llamado Survival En donde tendremos un inventario único para Survival Que como ven ahora mismo tengo el inventario del spawn que lo configuraremos más adelante Vamos a irnos al creativo en donde tendremos otro inventario solamente para creativo Vamos a irnos al mundo normal El spawn donde estarán las tiendas y cosas de tu servidor Este es el inventario original del spawn de este mundo llamado World Por último nos iremos al mundo de los minijuegos que tendrá un inventario compartido con el de World O sea con el de spawn Bueno antes de iniciar con este simple tutorial les quiero decir que este plugin Separate World Items Es básicamente un reemplazo del Multiverse Inventories Ya que como muchos sabrán Multiverse Inventories no se ha actualizado desde la versión 1.4.6 de Minecraft Por lo que puede traer muchos muchos bugs Así que vamos a cerrar esta página de aquí Y este es el link que estará en la descripción del video y ustedes le dan a Download Now y podrán descargar el plugin Bueno lo primero que vamos a hacer es lo que se hace siempre Vamos a copiar este archivo Irnos a la carpeta de nuestro servidor A la carpeta plugins y lo copiamos Ahora vamos a prender nuestro servidor y lo vamos a cerrar inmediatamente Una vez que hayamos cerrado nuestro servidor nos dirigimos a la carpeta plugins Y a la carpeta SWBI Vamos a ver que se ha creado un archivo llamado config Vamos a darle doble clic Y aquí vamos a poder Iniciar a editar la configuración Bueno sinceramente les quiero decir que el plugin no puede ser más fácil de editar Porque miren Primero que todo Tenemos que tener en cuenta obviamente estos dos Estas dos cosas que aparecen aquí Grupos y mundos En mundos vamos a poner los mundos que tenemos ahora Los que queremos que tengan inventario separado Vamos a poner creativo Vamos a poner el survival Y por último vamos a poner el minijuegos Ahora bien Que significa este grupo de aquí llamado default Todos los mundos que tengan este grupo llamado default Van a tener el mismo inventario O sea como nosotros queríamos hacer que world O sea el spawn Y minijuegos tengan el mismo inventario Tenemos que poner en minijuegos y en world default Pero podemos cambiarle este nombre si es que ustedes quieren Y pueden ponerle spawn Y así tendríamos que ir poniendo a todos estos mundos Estos mundos de aquí es el spawn Es el nether del spawn y el ten del spawn Que no se usan mucho Pero los pondremos de todas formas Ahí Bueno Finalmente Como queremos que el mundo de creativo Y el mundo survival tengan inventarios separados Vamos a hacer nuevos grupos Vamos a hacer el grupo de survival Y vamos a hacer el grupo de creativo Y a creativo le vamos a poner survival No Le vamos a poner creativo El grupo creativo Y a survival le vamos a poner El grupo de survival Para que no se confundan mucho Le puede cambiar esto a Surf solamente O create Y ahí va a ser la diferencia entre Cuál es un mundo y cuál es el grupo Surf Ahí estamos Ahora cerramos esto Guardamos Y volvemos a aprender nuestro servidor Muy bien Ahora que estamos en nuestro servidor Vamos a ver si es que lo que hicimos Tuvo éxito Muy bien Por si acaso El plugin que estoy usando ahora Es el multiverse world O sea el que maneja todos los mundos Ya También les voy a dejar el link en la descripción Ya que este plugin permite tener varios mundos del servidor Pero no maneja los inventarios Como el plugin que estoy mostrando ahora Bueno pues Nos vamos a ir al Mundo de los minijuegos Donde supuestamente Tenemos los mismos ítems Vamos a ver Si es cierto Si Tenemos los mismos ítems Voy a ponerme en modo creativo O si no van a Venir a comerme los mobs Como ven Hasta tenemos La La armadura Cualquier cosa que tengamos Si tenemos hasta Hambre El hambre se da a guardar No solamente el inventario O sea guardar la vida El hambre Efectos de pociones Todo eso En cambio Si es que ahora vamos a Survival No vamos a tener el ítem Y ven que no estamos en modo creativo Me voy a poner en modo creativo Y voy a sacar algunas cosas Ok Voy a sacar cosas típicas de survival Voy a sacar un poquito de madera Un hacha Una picota Y una manzana dorada Listo Vamos a dejar ese inventario tal cual Y vamos a irnos a Creativo Vamos a ponernos obviamente en modo creativo Y como ven tenemos otro inventario Y aquí nos vamos a poner Ítems Random Muchos Muchos ítems Muy bien Y ahora si podemos ver Que tenemos inventarios totalmente distintos Vamos a ver de nuevo MTP World Que vendría siendo el spawn MTP Creativo Tenemos otro inventario MTP Survival Tenemos otro inventario Y finalmente Minijuegos Que tendremos el mismo inventario Que pusimos en el spawn Como ven Es bastante simple De usar Bueno y básicamente Eso es el plugin Es muy simple de usar Y Se me olvidaba Hay un comando Que es el SWI Reload Que A ver como lo digo Reloadeado No se como se dice Recarga La configuración del plugin O sea si nosotros editamos La configuración del plugin Mientras el server está activo Nosotros ponemos este Comando Y se recarga la configuración Se activa lo que hemos puesto ahí Y bueno pues Eso ha sido El mini tutorial Bastante cortito Yo creo que fue No tan largo como el De One in the Chamber En la descripción del video Estarán los links De descarga del multiverse Y de este plugin Por favor No intenten poner El multiverse inventories A menos que tengan Un servidor de la 1.4.7 Que es muy difícil Que tengan uno De esa versión Tan antigua Este plugin Sirve para versiones Tanto de Minecraft 1.7 Hasta 1.8 Así que bueno pues Lo vamos a dejar hasta aquí Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Bastante fácil El tutorial Si tienen Muchos mundos En su servidor Les servirá bastante Bueno pues Nos veremos Acuérdense Darle like Suscribirse Y comentar Adiós